Agradecerle al señor presidente de la república y a su gabinete todo lo que han hecho por el cantón de Upala y sobre todo en momentos difíciles que vivimos después del huracán durante y después del huracán. Debo decirles que, y lo he venido diciendo en estos días, no he visto en mi experiencia política, no he visto y lo digo sin ninguna limitación, no he visto ninguna administración que después de una situación como la que vivimos resuelva y ha estado resolviendo como se está tratando la situación de la reconstrucción de Upala. Debo decirles que hay recursos apartados, aprobados por más de 12 mil millones de colones para proyectos de reconstrucción únicamente en infraestructura vial sin tomar en cuenta otras actividades que también están presupuestadas. Y en este momento, en un convenio entre el ICE, la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad, se han ejecutado ya alrededor de 5 mil millones de colones. Upala es un cantón muy grande, somos 1.600 kilómetros cuadrados y muchas veces los que vivimos en el centro no tenemos conocimiento de todo lo que se está haciendo, sobre todo en las zonas más afectadas por el huracán. Por eso, señor presidente, aprovecho para decirle muchísimas gracias en nombre del pueblo de Upala y estoy plenamente seguro que con lo que se está haciendo acá y el impacto que esas obras van a dar en el futuro, Upala siempre los recordará. Muchísimas gracias. Gracias.